Ahora, si me permiten, por otra parte les platico que el Partido de la Revolución Democrática solicitará la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, que es Jorge Luis Vázquez Rodríguez, el exalcalde de Apisaco, para que explique cuáles fueron los resultados obtenidos de la gira de trabajo realizada por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez a Japón. En conferencia de prensa celebrada ayer, el dirigente estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, solicitó que se transparente el motivo de estas visitas, pues dijo que no queda claro a qué fue, pidió transparentar el costo que tuvo la gira y con qué recurso fue solventada, debido a que su participación en el Parlamento Trilateral del Gobierno Local fue como representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Asimismo, pidió a la administración estatal transparente los resultados que ha tenido la promoción extranjera realizada por Marco Antonio Mena Rodríguez. Y justamente eso decíamos también nosotros, Ismael, que el gobierno sea transparente, que nos diga cuánto se gastan y cuál es el beneficio real de este tipo de viajes que probablemente sean buenos, probablemente nos traigan algún tipo de inversión extranjera, que probablemente nos traigan algún tipo de empresas, pero si solamente se están yendo para generar mundo, para tener mundo estos señores, pues la verdad es que no hay ninguna justificación y por eso es que lo que dice el PRD pues tiene razón y seguramente muchas voces estarán de acuerdo. Sí, por supuesto, deben de haber conclusiones de la gira que realizó el gobernador y al momento pues no hay un comunicado oficial. ¡Gracias!